... Televisión Nacional de Chile se complace en presentar ¿Quién soy yo? con Enrique Bravo Menadier. ¡Aplausos! Liliana Ross, artista. Alfredo Ruiz Tagle, sacerdote. Jorge Romero, firulete. ¡Aplausos! Ahora, padre de la música, maestro. ¡Qué obedientes están! Nosotros tenemos por costumbre presentar siempre como novedades que le dicen. Hoy es un jurado nuevo. Fue campeona de natación de Chile, hoy es empresaria y se llama Eliana Bush. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Liliana, ya pues, pase su aviso. Ay, qué bueno que me deja pasarlo. ¿Cuánto vale la entrada? No, nada de entrada, se acabaron las entradas. ¿Sí? ¿Se acabaron? Sí. Está entrando por la ventana. Así como las que dicen gorda. Oiga... ¿Cómo fue eso? No, es un chiste. Y entre nosotros dos, que dice que las mujeres que le dicen gordo al marido, oiga, entran por la ventana, dice Jorge. ¿Y él lo dice por experiencia? No sé. Bueno, este... Bueno, yo le quería contar, don Enrique, que... Dígame, doña Liliana. Bueno, Brick, entonces, que tuve el agrado de visitar la duodécima región, allá en el sur extremo de Chile, donde este programa es muy, muy, muy querido. Realmente, lo pude constatar por el cariño que recibí de todo el mundo, cariño que no puedo retribuir más que agradecer. Pero cuéntenme, ¿fue a dar una obra de teatro allá? Fue a dar una obra de teatro. Fue a dar una obra de teatro. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Fuimos incluso a los campamentos al otro lado del Estrecho de Magallanes, a Tierra del Fuego, a trabajar para la gente que trabaja... Cerro Sombrero. Exactamente. Cerro Sombrero, Cuyen y Posesión, llevando un poquito de comunicación y de amistad y todo el mundo realmente fue tan cálido que no sé más que decirles muchas gracias. Usted me dijo que iba a usar como 10 minutos, ha usado 8 nada más. Bueno, y todo el cariño que les mandan a todos. No, yo sé. Si hay gente agradable en Chile es la de Punta Arenas. Realmente. Como lo reciben a uno. Realmente. ¿No es cierto, Jorge? Sí, señor. Yo puedo dar fe de eso. ¿Y usted cura? ¿No ha ido para Punta Arenas? No he ido a Punta Arenas, yo no. ¿Tiene dos pasajes? ¿Le regalaron ahí de la compañía aérea? Salía ahora que fuera. Esos fueron los que aproveché yo, ¿ah? Ah, usted fue con pasajes. Y los aproveché realmente a fondo. Sí. Porque me atendieron como reina. Digamos, en la DECO. En la DECO. Falta de caballerosidad, no reconocer el nombre de la compañía. Fue el obsequio de la DECO. Ya no reclame, maestro, si ya los voy a presentar. Se pone a reclamar Jorge Abril. Así reclama un pianista, como ustedes pueden oír. Y con ustedes, señoras y señores, nuestros pianantes, acompañistas, Jorge Abril y Jorge Astudillo. Aplausos. 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 musical en la interpretación del tema para revolver el cuerpo malo bueno y ahora, otro que se me ofende, se pone a pasar aviso si no lo nombro. Tío Agustín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches señora con un saludo muy cordial para todos ustedes, una feliz Navidad y con muchos deseos de entregarle mucho dinero en este ¿Quién Soy Yo? de hoy 25 de diciembre. ¿Cuánta plata tenemos? Tenemos 613 mil pesos, incluidos los 60 mil pesos del ¿Quién Soy Yo? ¿600? 613 mil pesos. 613 mil pesos se pueden llevar en el ¿Quién Soy Yo? ¿Eso es? Eso es. Pero primero mis jurados se van a poner su mascarita ¡Ah, señor! Gracias por la ayuda Voy a ayudar a los nuevos amigos del jurado